Sucedió el mismo día que habla solo en Telemundo otra mujer que teme morir. ¿Quieres ver cómo la mato? Y me agarró del pescuezo y me puso en un nabajo. Ella denuncia que llevaba 18 años con su pareja. Pensó que se había ido a México y que regresó la semana pasada y la agredió. Luis Gerardo Núñez conversó con ella. Una historia que puede servir de hecho de ejemplo para muchos. Desde 2023, el año pasado, las agresiones se hicieron más fuerte. Ella poco a poco dice, mira, esto no va a ir para ningún lado. A pesar de que quería que su familia no se destrozara, decide separarse, viene a la corte, encuentra incluso una orden de protección. Se entera que el hombre se va y regresó hace poco. Miren de qué manera. Yo gritaba auxilio, auxilio. Aquí las huellas del terror bajo la mirada de sus hijos. Me acuchillaba. Él me enterró una navaja. Dijo ella al hombre con el que vivió 18 años. Él me dijo que me iba a matar. Nunca imaginé que a mí me pasaría esto. Marcas aún frescas. Fue hace días. Dijo mientras llegaba a casa de hacer el súper. La sorprendió. Me decía, desgraciada, te lo dije, te lo dije. Que me hicieras caso. Que hicieras lo que yo te decía porque iba a venir por ti. Creía su agresor había huido a México y dijo violó una orden de alejamiento. A la vuelta, ni un vecino que escuchó sus gritos pudo detenerlo, mientras la acuchillaba por el abdomen. ¿Quieres ver cómo la mato? Y me agarró del pescuezo y me puso una navaja. Estoy desesperada. Estoy... Tengo miedo. Tienen que hablar. Tienen que buscar ayuda. Si no quieren hablar a alguna organización para pedir ayuda, pueden consultar con alguna amistad. Organizaciones como el Tejano Center ayudan al proceso. Carmen es una de las voluntarias. Brindan consejería sin costo. Conectan con abogados y asisten incluso con la planificación de seguridad. La orden de protección es una demanda civil y no se convierte en penal hasta que es violentada. Y esto fue justamente lo que le pasó a esta mujer. Ahora lo que espera es que las autoridades finalmente hagan algo y puedan arrestar a este sujeto. Ella dice, quiere que pague. No quiere que su familia se continúe destrozando. Y también le está dando la recomendación a cualquier persona que esté pasando por esto que rompa el silencio. Que no espere tanto como ella. Que busque los recursos, compañeras. Lamentablemente, un deluto que está en aumento. No necesariamente posterior a la pandemia, sino últimamente, dicen los expertos, hay muchos problemas de salud mental que están encareciendo o de alguna manera están incrementando las probabilidades de que este tipo de sucesos sigan ocurriendo dentro de nuestros hogares.